Los automatas S7200 y S1500 incorporan un rollo de tiempo real que nos permite registrar la fecha y la hora, con lo cual lo podemos utilizar para programar eventos de una determinada duración o que suceda en una determinada fecha en hora. Los formatos de tiempo y de fecha que nos va a reconocer el PLC los tenemos aquí en la imagen. En principio tendríamos un formato de tiempo, que es un formato de 32 bits, y nos recoge el tiempo en milisegundos, que sería su unidad, hasta un máximo de 24 días, 20 horas, 31 minutos y 23 segundos. También tenemos un formato de dato de fecha, en este caso utilizo una palabra, 16 bits, y registra fechas desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre del año 2168. También tenemos la hora, que es un dato de doble palabra, en formato de 32 bits, y registra la hora en milisegundos desde las 0 horas hasta las 23.59. Y por último tenemos un dato que engloba todo, el formato de dato de TL, que utiliza 12 bits, y registra la fecha y la hora concreta, pues desde el 1 de enero de 1970 hasta el 11 de abril del 2262. La estructura del tipo de dato de TL es el que tenemos en imagen, son los 12 bits, donde los dos primeros representan el año, el byte 2 representaría el mes, el byte 3 el día, el 4 sería el día de la semana, en este caso tendríamos que la semana empieza en domingo, que sería para el valor 1, y termina en el valor 7, que sería el sábado. Después en el byte 5 tendríamos la hora, en el byte 6 el minuto, en el byte 7 el segundo, y en los bytes del 8 al 11 tendríamos los nanosegundos. Hay que comentar que aunque dentro del dato está el día de la semana, este no es visible, no se representa. Y el formato que tendríamos entonces sería año, mes, día, separado con guiones, y después la hora, minutos, segundos, iría separado con dos puntos, mientras que el nanosegundo iría separado con un punto. Para acceder a la configuración de la hora nos iríamos al PLC y dentro de sus propiedades iríamos a la pestaña hora donde ahí podremos especificar la hora local. Hay que tener en cuenta que el automata trabaja con dos tipos de horas. Una hora, la hora de sistema, la hora de sistema es la hora UTC, la que pasa por el mediano de Greenwich, y después la hora local que dependerá de la zona del mundo en la que nos encontremos. En nuestro caso estamos en Europa, seleccionaríamos como zona horaria la zona en la que estuviéramos. Y después, dependiendo del tipo de país, pues habría una hora de verano. En Europa sí que existe la hora de verano donde a partir de una determinada fecha, el último domingo de marzo normalmente, la hora se retrasa. Una hora y un horario de invierno donde se adelanta, que sería a partir del último domingo de octubre. Hay países en los que a lo mejor la diferencia horaria sería menor, sería de 30 minutos, y otros países que no tienen este cambio de hora de inverno a verano. En ese caso, si no lo tuviéramos, pues lo desactivaríamos. Con esto, pues tendremos disponibles para trabajar los dos tipos de hora, tanto la hora de sistema como la hora local. Para hacer el ajuste del reloj, tendríamos que estar conectados al PLC. Y seleccionando el PLC nos iríamos al apartado de Online y Diagnóstico. Y dentro de ahí, en el apartado de Funciones, pues podríamos hacer el ajuste de hora. Ahora, en principio, tendríamos que este módulo, pues tiene la hora que se refleja ahí, de febrero de 2016 a las 3.53. Si quisiera cambiar la hora, pues simplemente, pues podría cambiar la fecha o cambiar la hora, cualquier día de la semana. Y lo mismo con la hora, por ejemplo, se la aplicaríamos y el PLC adoptaría la hora que aquí le escribiera. Por defecto, tenemos la pestaña de adoptar la hora de la programadora. Si yo se la pulso, pues entonces cogerá la hora del equipo desde el que estoy accediendo al automata. Para trabajar con la hora existen una serie de funciones. Nos vamos a ir a los bloques de programa. Y dentro del apartado de Instrucciones avanzadas, tenemos, digamos, ahí las fechas, las instrucciones de fecha y hora que nos permiten leer y escribir en el reloj. Vamos a hacer el ajuste de zona horaria o hacer operaciones de suma o de conversión entre formatos de fecha y hora. Vamos a hacer un programador semanal en el que en función del día de la semana, pues por ejemplo, encendamos el alumbrado, la calefacción, de tal forma que unos días se encienda a unas horas determinadas y otros días se encienda a otras en función de que sea lunes o sea miércoles, por ejemplo. Para ello, lo primero que necesitamos es sacar la hora del reloj, la hora local o la hora de sistema y ponerla en un bloque de datos. Por ejemplo, lo pondríamos en un DB global. Vamos a ver, por ejemplo, reloj RTC y dentro de ese DB global vamos a crear una serie de variables. Vamos a crear una variable que sea día, hora, local, por ejemplo. el tipo de dato lo pondremos como DTL ahí está. Por ejemplo, creamos otra variable que sea día, hora de sistema también en tipo DTL por eso de ese modo podremos comprar una con otra y como vamos a hacer un programa semanal que va a depender de la hora pues necesitaría la hora local con ingenieros normales solamente voy a trabajar o bien con la hora local o bien con la hora de sistema pero en este ejemplo ponemos las dos para ver que existen diferencias de una a otra. Hora sistema ahí por defecto me está cogiendo DTL se lo cambio porque este tipo de dato va a ser time of day es decir la hora del día ahí lo tenemos. Si vemos lo que sería la estructura de la hora local por ejemplo veo ahí que tengo todos los bytes donde me vienen en cada uno de los bytes el tipo de dato que contienen pues el año el mes el día etc. El weekday este es muy importante porque este es el día de la semana este nos muestra si hoy por ejemplo que es domingo pues me pondría un 1 tanto para uno como para otro para la hora local para la hora de sistema también vamos a meter un par de variables para el resultado de operación el rv 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 de sistema esto sería en formato el tipo de datos sería for simplemente es para no tener que utilizar marcas como deposito los datos del reloj en la db para eso pues me iría al bloque de programa y dentro de las instrucciones avanzadas tengo ahí las instrucciones de fecha ahora donde tengo las instrucciones que es la de read system time y read local time que lo que hacen es leer la hora que tiene el plc y las puedo enviar a un área de memoria o a la db como en este caso voy a utilizar las dos normalmente solo trabajaríamos con una entonces ahí tenemos el leer hora de sistema ahí en el redval sería donde escribiría el resultado de operación me iría el redval en este caso es el de sistema simplemente es para ahorrarme una marca y donde quiero aquí estoy leyendo la hora de sistema y donde quiero que me la deposite pues seleccionaría el reloj de RTC y por ejemplo vía hora de sistema ninguna entrada entonces con esto leo la hora del sistema y la deposito en la db hago lo mismo para la hora local me voy al reno y ahí tengo el resultado redval local y con esto leemos la hora local y la depositamos en el día hora local vale con esto ya tendría las horas local y de sistema puestas en la db pero claro las tengo en formato DTL a mi para hacer el programador semana lo que me interesa es tener la hora solamente me importa la fecha la fecha en principio me da igual pero si que necesito la hora entonces para eso tengo la instrucción esta de conversión de tiempo donde lo que hago es cojo un valor en DTL y lo convierto en bien en fecha o en hora del día en este caso time of day y lo uso dos veces para convertir la hora local por un lado y la hora de sistema por el otro en principio trabajaría solamente con uno en condiciones normales en este caso solamente pues para el ejemplo entonces aquí me vendría y cogería el reloj RTC la por ejemplo la hora de sistema y el reloj RTC y lo escribo ahí en hora de sistema entonces cojo el dato con fecha y hora y saco solamente la hora y lo mismo para la local el reloj RTC y lo deposito en la hora local ahora por tanto le vamos a hacer la carrera de todo y vamos a ver muy bien si le pongo ahí las gafas en principio no estaría ahí estaríamos viendo la hora local perdón la de sistema y el dato de fecha local y aquí cogería la fecha la fecha de sistema y tendríamos la hora de sistema y ahí tendríamos la hora local como vemos hay una diferencia de una hora simplemente pues porque estamos en la zona UTC más 1 entonces la hora local siempre es una hora después de la hora de sistema muy bien entonces vemos que también lo podríamos ver en la DB de forma más cómoda si por ejemplo le ponemos las gafas pues ahí veríamos cómo está funcionando y los valores que que tenemos en cada momento voy a deshacer la conexión y vamos ahora a realizar el programador para realizar el programador lo que necesito es un movimiento de datos para que en función del día de la semana pues me cargue un determinado valor de hora o me cargue un determinado valor en función del día de la semana necesitaré por tanto una hora de inicio y una hora de final tengo muchas formas de hacerlo podría hacer siete movimientos de datos simplemente pues uno para cada día pero vamos a utilizar un par de instrucciones que nos pueden que nos pueden ser útiles por ejemplo vamos a hacer que la hora de inicio lo vamos a hacer con una instrucción de este tipo con la instrucción multiplexada la instrucción multiplexado le vamos a seleccionar que la quiero en formato time of day y la instrucción multiplexado lo que hace es todos estos valores de índice esto de aquí le puedo poner pinchando sobre la estrellita esa le puedo meter los valores que necesito en este caso necesitaría siete valores uno para cada día de la semana y lo que hace es copia en la salida uno de estos valores en función del índice este del índice K es decir si K vale cero me copia esta entrada si vale uno me copia esta y así sucesivamente hasta el valor siete bueno aquí vemos que tengo realmente ocho valores porque tengo un valor cero el problema es que este índice K pues puede tomar el valor cero pero ahí simplemente le pondremos las cero horas y como en principio el día de la semana nunca va a ser cero no vamos a tener ese problema como valor del índice K lo que voy a coger es coger RTC y dentro de la fecha y hora local esta variable que es el weekday que es el día de la semana ahí lo tenemos y ahora para el resto de valores pues simplemente en formato time of day pues en este caso pues cero 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 este sería la hora para el índice K igual a cero que en principio nunca se me va a dar y para el índice uno que sería el domingo por ejemplo vamos a hacer que arranque a las veinte horas para el lunes por ejemplo que arranque a las veintiuna para el martes pues pues también a las veintiuna y después el viernes y el sábado pues que arranque pues una hora antes a las veinte horas y donde quiero que me lo deposite pues en principio necesito una doble palabra voy a utilizar aquí sí una marca el md 500 por ejemplo y ahí le vamos a hacer una resignación de variable bueno va a ser tiempo y le vamos a decir no eso está en principio bien le vamos a cambiar el nombre a variable para tenerlo más claro y esto va a ser por ejemplo hora de inicio entonces ¿cuál va a ser mi hora de inicio? pues va a depender del día de la semana podría hacer la hora de finalización pues exactamente igual utilizando también la opción multiplexado pero por por ver otra forma de hacerlo vamos a hacerlo con un direccionamiento indirecto para eso me iría a mi a mi db y vamos a arreglar una variable que vamos a llamar por ejemplo hora fin que va a ser de tipo array voy a hacer una matriz y dentro de esa vamos a decir el tipo de dato va a ser un time of day y va a poder tomar valores entre 0 y 7 el 0 no lo necesito lo que pasa es que como como me obliga a poner un dato 0 pues pues nada es en principio vemos aquí tengo una columna que me dice puedo utilizarlo para establecer un valor de arranque lo que vamos a hacer es poner aquí a las horas a las que queremos que finalice en función del día pues entonces por ejemplo el domingo pues vamos a hacer que finalice a las 7 de la mañana el lunes pues a las 7.30 y así el martes igual el el miércoles vamos a copiarse otra vez el miércoles igual el jueves el viernes y el sábado por ejemplo que también finalice a las 7 de la mañana vale entonces en principio el día 0 lo dejo en blanco y después me he creado un array una matriz con las horas de finalización en función del día de la semana muy bien entonces para voy a crear otra variable que va a ser orafin y para mover esos datos de la db a la variable pues simplemente puedo utilizar una instrucción de transferencia con un move lo que pasa es que el move yo aquí en principio le pondría lo que quiero mover quiero mover la primera del reloj hora fin y después sería esto reloj RTC sería este el valor que quiero es decir donde tengo el día de la semana como índice pero en principio pues sí parece que me lo me lo coge es decir voy a probarlo no estoy seguro normalmente lo suelo llevar previamente a una marca que me hace de índice y después aquí pondríamos una MD he usado antes la 500 por ejemplo si la 500 si esta sea la 504 y aquí sí que le vamos a hacer una reasignación de variable y le vamos a decir que sea bueno ya me he cogido que sea que va a ser formato time y le vamos a cambiar el nombre para que sea por ejemplo oración voy a probar que lo coge bien y vamos a vigilar a ver si ahí tengo la hora que corresponde hoy es domingo por tanto bueno no se tampoco que hora tiene el PLC en principio las 7.30 no creo que como hora de fin me ha puesto las 7.30 y como hora de inicio me ha puesto las 21 y me está diciendo que el día de la semana es 2 2 corresponde con el lunes porque vamos a ver que hora tengo en el PLC ahí vale tengo una fecha que se la había cambiado antes le voy a decir que me coja la hora del PLC entonces perdón que me coja la hora de la programadora y entonces ahí vamos a ver vale veo que correctamente me ha cambiado las horas que tocan en domingo en domingo debe empezar a las 20 horas y finalizar a las 7 horas tal y como tengo en principio establecido en la DB para el domingo es el valor de finalización y aquí con la instrucción multiplexado pues tengo la hora de inicio muy bien vale pues me desconecto y ahora lo único que tendría que hacer es pues simplemente activar el encendido de luces para eso podría utilizar una comparación simple por ejemplo cuando la hora del reloj perdón voy a quitarle esto cuando la hora del reloj utilizo la hora local en principio la hora local sea mayor es decir cuando sea después de la hora de inicio cuando la hora que tiene el dispositivo es después de la hora de inicio entonces pues me activas pues una salida digamos la Q1.0 que vamos a llamar pues alumbrado ahora en el en estas aplicaciones en las que tengo cosas que empiezan un día y termina el día siguiente tengo el problema este claro cuando sea después de lo de inicio pues se tiene que encender el alumbrado pero claro esto a las 12 de la noche deja de ser cierto entonces le tengo que poner una condición ahí también en en paralelo donde le diga además que cuando sea menor es decir que cuando la hora local reloj RTC hora local sea menor que la hora de fin es decir cuando se cumpla uno de los dos es decir cuando sea después de las 8 de la tarde o cuando sea antes de las 7 y media o la hora que toque en función del día de la semana esto sería una forma también podríamos otra forma de hacerlo también podría ser también mediante comparaciones de la siguiente forma pues cuando sea después de y antes de y lo que pongo aquí las horas de inicio y final están en días distintos lo que voy a hacer es algo de este tipo pues cuando la la hora local sea mayor que la hora de fin in o perdón no y la hora local sea menor que la hora de inicio es decir estas son las horas en las que tendría que estar apagado el alumbrado entonces lo que hago es niego la salida le damos la salida por ejemplo pues la q 1.1 que vamos a llamar pues a lo mejor pues alumbrado 2 y estas dos condiciones son equivalentes vamos a a comprobarlo le vamos a hacer la carga y vamos a vigilar y ahí está son las 20.40 ahora mismo es decir estamos fuera es decir es después de la hora de inicio por tanto ahí lo tengo activado tengo el alumbrado encendido y por este otro lado es más que la hora de inicio es decir estoy dentro de la hora de encendido entonces bueno realmente estoy dentro de la hora en la que tiene que estar apagado que están dentro del mismo día es decir esta ventaja que tiene es que empieza a las 7 de la mañana y termina a las 8 estas son las horas a las que tendría que estar apagado y como le niego la salida mientras esté dentro de ese rango pues en principio voy a tener activa la salida del alumbrado vamos a hacer un cambio de hora por ejemplo vamos a cambiar la fecha hoy es domingo vamos a irnos al martes a las 19.40 y vemos en principio que ahora estoy dentro del rango como es martes la hora de final serían las 21 horas y la hora de inicio a las 7.30 por tanto está dentro de la hora de apagado por tanto como lo tengo negado se me apaga el alumbrado y aquí exactamente igual es decir no es ni después de las 9 ni antes de las 7.30 por tanto el alumbrado pues lo tengo apagado vamos a hacerle otro cambio si dejo el martes es a las 9 pues vamos a dejarlo a las 20.59 59.50 y vamos a vigilar esto y en 5 segundos en principio pues se me encenderá el alumbrado ahí está a partir de las 9 se me ha activado tanto uno como el otro y esto tiene que acabar a las 7.30 pues vamos a cambiar la hora y vamos a poner que sean las 7 29.50 vamos a vigilar y en cuanto sean i30 ahora está activo porque es antes de las 7.30 pues ahora ahí está se me desactiva correctamente en estos casos es mejor utilizar instrucciones de este tipo para que en función de la hora activar el bit en vez de un set y reset porque si utilizáramos set y reset a una hora concreta nos podemos encontrar con que el PLC por algún motivo haya pasado a stop y haya arrancado fuera de esa hora y entonces pues tendríamos el problema que en ese caso no nos activaría el alumbrado vamos a arrematar este ejemplo haciéndonos otra bien otra instrucción por ejemplo el diferencia de tiempo y vamos a hacer con esta instrucción que por ejemplo que a partir de de la hora de fin de la hora de apagado del del de la iluminación y durante 45 minutos se me active por ejemplo pues el riego pues en este caso vamos a coger el time of day y el resultado en formato time es decir lo que hacemos es comparar la hora local con la hora de finalización con la hora fin que esto irá cambiando todos los días y el resultado el resultado es en formato tiempo va a ser una doble palabra por ejemplo la md 510 que vamos a a llamar por ejemplo tiempo riego y una vez que tengo hecha esa resta es decir comparo la hora local con la hora de finalización y por ejemplo cuando con una comparación vamos a usar por ejemplo la instrucción del rango cuando el tiempo riego vamos a decirle que quiero un doble entero cuando el tiempo de riego sea menor aquí en principio vemos que no me admite opciones de poner tiempo u hora del día pero como sabemos que el tiempo es un doble entero pues entonces le diremos que cuando esté entre 0 segundos por ejemplo hay que decirle que es un dato de tiempo de almohadilla 0 segundos y digamos de 30 minutos entonces activan pues la Q 0.2 sea pues el riego la válvula de de riego vale vamos a hacer la carga y vamos a vigilar entonces que vemos bueno el alumbrado como estaba entonces como la hora actual son las 10 de la mañana la hora de finalización de alumbrado la teníamos a las 7 entonces quiere decir han pasado 3 horas 56 minutos desde desde la hora de inicio por tanto no estoy dentro de la hora de riego pero por ejemplo si cambiamos el reloj a las vamos a ponerle por ejemplo las 06 59 45 o 48 y nos vamos a ir al bloque main y vemos que faltan 4 segundos y a partir de que sea las 7 de la mañana ahí está se me ha activado el riego y cuando se desactivará 30 minutos después de las 7 de la mañana comprobémoslo si nos vamos a las 7 29 50 por ejemplo y luego volvemos al bloque main pues entonces cuando sean después de las cuando han pasado 30 minutos ahí está ya se me ha desactivado el riego por último vamos a ver el tema de alarmas horarias hay que tener en cuenta que las alarmas horarias solo están disponibles en las CPU del 1200 con versión de firmware superior a la 4 la 4 o superior eso en los PLCs anteriores o más antiguos esta opción de insertar un alarma horaria en principio no está disponible vale pues en principio tendríamos una serie de OBS de alarmas horarias que podemos ajustar bien por programa o bien directamente al introducirla donde puedo hacer que se produzcan eventos en una fecha concreta o con una periodicidad en principio podríamos disponer de hasta 20 OBS de este tipo por efecto me va a coger de la 10 a la 17 o a partir de la 123 si le dejo la asignación automática pues me irá asignando los números de las OBS a partir del 10 en función de los rangos que son admisibles si creamos una nueva OBS de este tipo por ejemplo lo vamos a llamar pues pues OB10 ahí se me ha creado y tendría que editar las propiedades para decir cuando quiero que se ejecute porque por defecto no se va a ejecutar nunca estas OBS hay que tener en cuenta las OBS de las más cíclicas se ejecutan una vez solamente una vez cuando son llamadas durante un ciclo de escándulo es decir si aquí le ponemos una fecha concreta es decir podemos seleccionar que se ejecuten una vez y en tal día o bien cada minuto cada hora cada día cada semana cada mes cada año y el problema que tenemos es que no tenemos el día de la semana pues en principio pues estos se ejecutan una vez y ya está y hasta la siguiente vez que sean llamadas por ejemplo vamos a poner un ejemplo en el que la llamamos cada minuto a partir de cuando queremos que empiece y a partir de que hora en este caso como es una fecha anterior esta OB en principio se va a ser llamada cada minuto y si voy a utilizar la hora local o la hora de sistema en principio pues lo mismo daría en este caso porque la estoy llamando a cada minuto y ahora en esta OB por ejemplo vamos a hacer algo del tipo una función por ejemplo una suma en la que en una palabra MV202 lo que haya en la palabra MV202 le añado una unidad y lo vuelvo a depositar en la MV202 muy bien pues me dejo aquí al PLC y se lo cargamos muy bien entonces que va a pasar con 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 la MV202 voy a irme a una a una tabla de observación para ver los datos por ejemplo vamos a poner ahí la hora local el reloj RTC la hora local y vamos a poner aquí la MV202 para ver el valor que tiene y quiero verlo en decimal vamos a vigilar y entonces a partir del momento que hemos arrancado la ejecución cada minuto se va a ir sumando una unidad también depende de cuando haya arrancado esto no es necesariamente no es necesariamente a partir de cero sino a partir de que se ha hecho la carga a partir de que ha arrancado y ahora veremos que en unos segundos antes de un minuto ahí se me va a incrementar a una unidad va a volver a llamar a la V10 y se ejecutará una vez durante un ciclo con lo cual me sumará una unidad y así cada minuto pues me irá incrementando con lo cual 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 con lo cual